Sí, estamos en la tercera jornada de este Laguito 2019, la edición número 16 de carácter nacional e internacional porque este año nos visitaron amigos chilenos, así que bueno, más que contentos porque el clima y todo acompañó para que fuera un excelente encuentro. ¿Cuántos chicos vinieron? Y estamos alrededor de los 200 chicos más o menos, los papás y algunos adultos que acompañaron, así que bueno, como todos los años contentos de poder llevar a cabo este evento que como te digo, hace 16 años que lo hacemos aquí en Carlos Paz y bueno, siempre va creciendo y va mutando en las provincias, en los equipos que nos visitan, así que bueno, más que contentos. ¿Qué chicos de todas las edades? Desde 4 años hasta 13, porque tenemos desde bajitos hasta sub 13 promocional, así que bueno, en esas edades varía, el grueso está entre los 10 años y los 11, así que bueno, más que contentos porque todos se llevan muchos partidos jugados también durante el fin de semana. Me imagino que de todas las provincias presentes del país, ¿no? Mira, tenemos amigos del volei de Perico de Jujuy, Social Montero de Tucumán, el CEF de La Rioja, el Ente Municipal de Comodoro Rivadavia, el Colegio Abate de Chile y me está faltando el ISEI de Mendoza, que también vino a acompañar al evento de fútbol, así que bueno, compartimos en este caso esta delegación. ¿Tienes competencia? No, un encuentro, tiene carácter, ahora estamos finalizando, todo el mundo se lleva la medalla y ahora bueno, estamos en el cierre donde van a jugar los profes, que es algo que hacemos siempre, así que los chicos disfruten un montón. ¿Cuál es la finalidad de este encuentro? No, la finalidad es reunirnos aquí en Carlos Paz, de carácter recreativo, que bueno, los profes intercambian experiencias y bueno, los chicos pasan tres jornadas espectaculares. ¿Qué momento se encuentra el volei en el país? ¿Se va creciendo? ¿Cuesta que los chicos se comprometan? No, el volei va creciendo a nivel provincial, a nivel nacional, cada vez tenemos mejores resultados, pero más allá de los resultados creo que avanza la cantidad de deportistas en este deporte, que eso es lo fundamental. Sí, efectivamente, nos enteramos de este encuentro que se realiza generalmente todos los años, nosotros somos del Colegio Bate Molina de Longaví, nos contactamos en primera instancia con Roxana y decidimos venir a competir con los niños. ¿Primera vez entonces? Primera vez que venimos y nos vamos con un excelente resultado con los varones, terminamos el campeonato invicto, entonces ni nosotros teníamos tanta confianza que podíamos haber resultados tan buenos. ¿Cuántos chicos vinieron? Venimos en total dos equipos de varones, como el mini volei, son ocho, y un equipo de damas con cinco niñas. ¿Y familiares también? Con los papás también, los abuelitos que acompañaban a los niños, porque como son tan chiquititos, salir de extranjeros es primera vez que viajan, primera vez que el colegio hace un evento de esta magnitud, y en realidad nos vamos súper contentos. Para venir una próxima vez, ¿no? La idea es continuar viniendo, ahora hay que ajustar más recursos sobre todo, porque no es barato, pero la experiencia ha sido súper bonita, ha sido encantadora, los niños nos han pasado bien, nos han tratado bien, y sobre todo acá se agradece la hospitalidad de todo el pueblo argentino, la gente que ha participado acá en Córdoba, en este caso en Carlos Paz, porque nos han tratado súper bien. Espectacular, no podemos estar más contentos, los chicos están felices, hermosos días, hermosa la organización, recontra felices estamos. ¿Primera vez que vienen? Primera vez que venimos, así que para el año nos tienen acá con más chicos todavía. ¿Cuántos chicos vinieron? Vinieron 24 chicos, sí, así que recontra contentos, cuatro papás y tres profes. ¿Se llevan buenas experiencias? Hermosas, hermosas, la verdad que, como te digo, muy felices, porque los chicos han participado, han jugado 20 partidos cada uno, y es lo que buscamos, que ellos vengan a jugar, que vengan a tocar la pelota, que vengan a competir y a divertirse, obviamente, que les suba muchísimo. Hola, sí, muy lindo, realmente una buena, digamos, un buen encuentro de minibole, y así que todo, como todo viene de lejos, creo que linda forma de reencontrarse de gente de todo el país, incluso de hermanos vecinos de Chile. Bueno, ¿primera vez que vienen? No, nosotros, esta es la tercera oportunidad que venimos, así que realmente ya conocemos cómo son las gente de acá, que son muy buenas, muy hospitalarias, y bueno, creo que siempre da gusto volver acá a Córdoba. ¿Cuántos chicos vinieron? Bueno, la delegación de nosotros compone de 20 personas. Imagino, muchas experiencias se llevan. Sí, más que nada, digamos, la socialización, el compañerismo, y bueno, todo eso creo que influye más, sobre todo las cosas, el deportivo. Y los deportivos, bueno, las chicas ya vienen teniendo alguna experiencia a nivel nacional, así que con la edad que tienen, entre 10 y 12 años, así que creo que todo esto es muy productivo para ella y para, bueno, para todo nuestro club.